Para los que me han preguntado Quien es el en mis videos El es el que me cuida Los niños y el que me hace los mandados Yo soy tu pica hielo cabrón Ahí viene, viene Ahí viene Oye Oye Me gustas ¿Qué? ¿Neta? Nah Te amo Bésame ¿Neta? Bueno, sí ¿De verdad? Comadre, ¿no tienes un rollito de papel que me preste? Ahí está, comadre, lo estás chingando ¿Qué es lo que está haciendo ahí? ¿Taco? Sí Pues está acostado Ya me puedo casar No, ya me puedo casar Mírala Mírala Como si nada No, no quema No quema ¿Qué onda, perdido? ¿Dónde andas? Ya ni te dejas ver, ¿no? Has de estar encerrado con tu pinche vieja No te han de dejar salir por eso el coronavirus No anduvieras borracho y caliente porque estuviera ching... Dile en saludos a mi amiga la chichona Mi moque Mi moque Ma, mandale saludos a mi amiga la chichona A ver, pa, pa, chichona, a ver Se llama Jacqueline ¿Estás muy ansiosa de chiches? ¿Eh? ¿Verdad? ¿Va a ver unos pitudos por ahí? ¡Eh, déjala! Oh, this is how my mom sees her phone numbers Rosa Olpera, la persona que conocí en la vión Señora que me dio los nopales ¿Qué es la diferencia entre tú y una libreta? Que no cualquier pluma escribe en mi cuaderno No, la libreta tiene papeles ¡Marta! ¡Marta! ¿Hola, qué chingos hicieron? Ya lo hicieron, ya lo chingaron de vuelta ¡Esta me dijo que me... ¡Marta! 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 ¿Por qué? ¿Ves? ¿Qué estás haciendo? No, no, hombre ¡No, hombre, me dijo que 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 me dijo, que me dijo que me dijo que me dijo que no ¿A poco? ¡Shh! 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 ¡No me digas! ¡No me digas! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me dijo nada. So my mom has this list where you write like what you want to eat for the week and she'll make it. So my brother always puts a caca with eggs or caca with tacos or whatever it is. So my parents got creative and decided to make caca imitations. This is cement that is spray painted with brown. So my mom's going to be making tacos de caca. Your food's raising. What you wanted my son. Sit down. What's wrong? What's wrong? What is that? You wanted tacos de caca. Eggs with caca so I made them for you. Tacos de caca. What the heck is that? Get it. You wanted that. Did you actually get it from my top? Xavier, you put it on the list. Your mom is... You put it on the list. What? What? For what? What? I'm not going to drive. Bro. Y'all just wait. Ma. Ma, te traje algo. Yo sé cómo te gusta la limonada. Ay. Este es la pinche limonada. Yes. Mira, mira. Porque, ¿qué es esto? Limón. ¿Y qué hay aquí? Nada. Entonces. No mames, Salón. Trae, ven. Trae, me una coca. Mmm. Qué rica comida. Ey, levanta tu plato. A rato, ma. No mames. ¿Cómo que a rato? Quiero que miren lo que pasa cuando mi vieja escucha que prendo el carro que voy a salir. Eh. ¿Dónde está, ma? Ahorita vengo, voy a ir un mandado. ¿Dónde está, ma? Ahorita vengo. Voy a ir un pichy mandado, hombre. So, growing up Mexican, we had nicknames based on what we looked like. So, me, I was bald. So, my tía used to call me Pelona. She still calls me Pelona. One of my brothers was really chubby. And they called him Bola. And then my other brother looked really white. So, they called him Bolillo. It doesn't matter if you don't look like that anymore. That is going to be your nickname till you die. My tía still calls me Pelona when we talk on the phone. Like, tía, ya estoy bien greñuda. Ya no estoy Pelona. Alright, my tía, say. Agenepios. Say it. Say it later. Okay. What is that? Soy peneja. Miren, 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 miren. Lávese las manos, chicos. Ya viene coronavirus. No puedo lavarme las manos. Lávate las manos. No puedo que me ayudes. Aaaaaaah. Okay, vamos a empezar. Déjame intentar yo. Y después vas tú. Okay. Lo eché. Lo eché. No, ahora es tu turno. Okay. Acuérdate. Abrírtelo ahí. No lo hagas todavía. Concéntrate. Y no mires a la cámara. No me miro. Tienes que mirar para abajo. No. No. Okay. A ver, ponte así con el de ahí. Tienes que enfocarte. Dale, no te preocupes. No lo hagas. Mira, levanta la cabeza. Así. Levanta la cabeza. Okay, así. Ajá. Aaaaaaah. Aaaaaah. ¡Te voy a meter! ¡Pero cómo yo soy tan co-de mierda! Look. Con una... ¡Pero cómo yo soy tan co-de mierda! Oh my gosh. Deja ponerme noble. ¿Qué hiciste? Me las quité. ¿Por qué? Porque no. Son mías. Están mensas. Es que... Es maquilla. Dale pues, hija. Tu chingada. Explícame. ¿Qué son los chilaquiles? ¡Ah! Los chilaquiles. Pues mira. Es tortilla. Con queso. Con crema. Salsa. Le puedes poner frijoles. Pollo. Ah, okay. ¿Y las flautas? Ah, pues mira. ¿Es tortilla? Con queso. Con crema. Salsa. Le puedes poner frijoles. Pollo. Ah. ¿Y los sopes? Ah. ¿Y los sopes? Ah. Pues mira. Ese sí es diferente porque es más chiquito. ¿Pero eres tortilla? ¿Qué oso, México? Amá. 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 Ya. Hijo de la... ¿Me estás amullado, amá? Es más. Amá, ¿quieres un palito? Sí No, pendeja, de esas no Quiero a los otros, pero no palito, palote Amá Jennifer ¿Qué es por tu perro? Ahora sabes por qué no, me gusta cuando duerme conmigo No, perra, llévate No estás haciendo tu triqui-tri Salva eso, Jennifer Jennifer Yo no me burlo de las feas Porque de ahí vengo Ni de las operadas Porque para allá voy Vámonos, infrano, pariente Para todos los que tienen mamás hispanas Pongan sus diez dedos Y si su mamá ha dicho alguna de estas frases Bájenlo Te calmas o te calmo Hay comida en la casa Ponte los zapatos porque te vas a enfermar Porque soy tu madre Por eso Compórtate o ese señor te va a llevar Sana, sana, colita de rana Si no sana, hoy sanará, mañana Ponte vaporú No sé yo Pregúntale a tu papá Mientras vivas en esta casa Yo mando No te duermas con el pelo mojado Te vas a enfermar No te duermas con la vida